Hola, aquí estoy. ¿Ya estás filmando? Sí. Aquí estoy, aquí hay montaña, súper cool. Ahora ahí está mi papá, con la bicicleta. Mi papá dijo que tengo que mostrarles el paisaje. Recién encontramos de vuelta las llaves. Digo, mamá nos dio ahora las llaves, porque mamá trabaja en un hotel central. Y aquí dice central, que significa hotel central. Y como se dice en alemán, se dice hotel central. Y en español se dice hotel central. Hotel central. Hoy estuve en el Tannerts, que es el dentista. Me ofrecieron que me pongan la inyección, pero yo dije que no. Después yo traté de ser valiente y lo logré. Fui valiente y lo logré. Ya me ponieron la cosa en los dientes. Ahí había un auto. Dos personas. Tres personas. Aquí está en mi carrito. ¡Ulalá! 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 Pues aquí estuve, pues hoy estuve en Innsbruck, mientras mamá estaba trabajando. Y estuve muy feliz hoy, porque... ¡Ups! Pues aquí estuve hoy muy feliz. Pues hoy... Pues hoy fue súper cool, porque aquí están las piernas de mi papá, la bici. Ahí pasó un auto, ahí hay un spa, un catapult. No es una catapulta, solo... Así se llama en alemán, pero... Es lo mismo que una catapulta, pero no es una catapulta. Ahí no venden catapultas, sino... Ahí venden otras cosas, como ropa, creo. Sí. Ahí hay un intersport. Ahí hay un apart... Apart... Ski. Ahí hay... Ahí hay un... Libesonne... No lo sé, intersport. Ahí está el gigillo. Ahí está el jijiho. Jijiho. Gigiho. Gigillo. Ahí había una persona, ahí hay un auto... Ya está pasando lindo, tío ¡Sí! Ujú, uu, uu, uu Te gusta cuando toma velocidad, ¿no? Sí Anda poniéndole fin al video, mostrá las últimas casitas y saludá, que ya llegamos ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Te saludaste? ¡Adiós, los nuevos! ¡Los quiero!